Sigo hablándole a muros El viento nos sopla con fuerza La calle se ve infinita La noche me mira friolenta Sigo hablándole a muros El viento nos sopla con fuerza La calle se ve infinita La noche me mira friolenta No es que quiera ser menos o más Se reflejan las cosas la verdad Mientras el humo recorre mis dedos Las velas se vuelven a apagar Veneno en la copa de oro Vividos con vidas contentas Se burlan de mis decisiones Se ríen de mis respuestas No es que quiera ser menos o más Se reflejan las cosas la verdad Mientras el humo recorre mis dedos Las velas se vuelven a apagar No es que quiera ser menos o más Se reflejan las cosas la verdad Se reflejan las cosas la verdad Mientras el humo recorre mis dedos Mientras camino sintiendo las penas Se vuelven a apagar Mientras el humo recorre mis dedos Mientras el humo recorre mis dedos Mientras el humo recorre mis dedos